CONCERT 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 Y nos vamos hasta Los Ángeles Allá nos vemos por primera vez Vámonos Ya estamos confirmados Y bautizados también Y esa guitarrita Guitarna Desde Piazada, México Vaya Senta Así lo bailaré, Desproducción, papá Con sabor Ya vienen y chamacos Los hermanos Cabrera Marcos, en vivo Marcos, en vivo Inca, sabor Salas Aguliza, Salas Salas Gracias por ver el video.